Vamos a estar conversando ahora sobre un procedimiento sumamente sencillo, en este caso lo hizo el Dr. Luke Goodwin con anestesia general y se trata de un aumento de senos con agua salina, con implantes de agua salina como ven acá en pantalla. Recuerden que trabajamos con dos tipos de implantes, ya el de silicona y agua salina. La mayor de las diferencias es en cuanto a la apariencia porque el de agua salina es completamente redondo, marca un escote pues más voluptuoso y les repito, completamente redondo, mientras el de gel de silicona pues es más natural, se siente también al tacto como un material más parecido al tejido mamario, por tanto ya quedaría en la parte del gusto, de la preferencia personal de cada paciente y por supuesto con la recomendación del doctor, como yo siempre les digo, que se dejen guiar por la experiencia y por los años de trabajo que tiene cada uno de ellos. En este caso bueno, como ustedes están viendo en pantalla, una paciente que tenía los senos bastante pequeños y el cambio es muy notable, pero les repito, todo depende del gusto, a veces uno viene con una referencia de una familia, de una amistad y no todas somos iguales, no todas tenemos la misma capacidad torácica para poner un tipo de implante u otro, pero es un procedimiento sencillo en cualquiera de los casos. La recuperación también, muy rápida, aproximadamente una semana y el accesorio, o bueno, de los dos accesorios que se deben usar, las medias quirúrgicas por supuesto y el brasier, un brasier que vas a estar llevando por los primeros tres meses, aunque su uso digamos que obligatorio es durante el primer mes ese quirúrgico y luego puedes pasar a un brasier deportivo, lo puedes encontrar en cualquier lugar, solamente tienes que asegurarte de que no tengas ningún tipo de arco, ningún tipo de metal, solamente un elástico y que por supuesto no te lastime, pero es un procedimiento donde las pacientes ya a la semana pueden digamos que recuperar toda su rutina, dependiendo del trabajo que hagas también te puedes incorporar, si haces un poquito de fuerza, si tienes que esperar unos días más, pero si trabajas por ejemplo en una oficina, puedes incorporarte muy rápido a tu trabajo, así que es una cirugía que no te va digamos que a gustar ningún tipo de problema en tu vida, la puedes hacer bien rapidito, incluso la puedes hacer antes de que se acabe el año, estás a tiempo, si quieres o prefieres hacerlo para el año que entra, pues das un depósito acá en la clínica y ya estarías asegurando pues un precio específico y además una fecha, recuerda también que estamos en especial, así que también esos precios los debes aprovechar ahora en este momento, el doctor Luke Woodwick trabaja en la clínica que está ubicada en la calle 8, recuerden que tenemos dos locaciones, en este caso 6166 del Southwest y la 8 Street precisamente, acá está disponible para evaluación, una evaluación que es completamente gratis y que pueden hacer a distancia o llegando directamente, si lo prefieren a distancia, bueno pues nos pueden llamar desde ya para iniciar el proceso, el número 305-264-9636 y canta para que se te pegue, 305-264-9636 My Cosmetics Our Beauty